Hola a todos y bienvenidos al noveno vídeo de conversación española. En este vídeo os quiero hablar de uno de los libros más famosos del mundo cuyo origen es español. ¿Sabéis de qué libro estoy hablando? Veámoslo. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha es una de las obras más destacadas de la literatura española, pero no sólo es famosa en España, sino que también es un título destacado en toda la literatura universal. La riqueza temática de la novela es tal que en sí misma realiza una recreación espectacular del mundo de su época. El libro cuenta con 1345 páginas, las cuales se dividen en dos partes. La primera parte fue escrita en 1605 y la segunda en 1615. Bueno, ¿pero de qué trata el libro? Esta es una muy buena pregunta. El tema principal es lo que intenta transmitir el autor es si se puede buscar un ideal en lo real, en la vida cotidiana. Al final lo que quiere transmitirnos es un diálogo, un debate sobre la libertad humana. ¿Y cómo lo hace el autor? Bueno, para hablar sobre este ideal, el autor empieza contándonos la vida de Alonso Quijano. Alonso Quijano es un hidalgo, un noble de Castilla de la Mancha que empieza a leer un montón de novelas sobre caballería, que eran los libros que se leían en esta época. Empieza a volverse un poco loco y empieza a creerse que él mismo es un caballero andante con espada, caballo y de todo. Y se nombra a sí mismo Don Quijote de la Mancha. ¿Qué es lo que quiere hacer Don Quijote de la Mancha? Don Quijote simplemente quiere ayudar a los desfavorecidos luchando batallas y conseguir el amor de su enamorada. Una mujer que realmente es una campesina, pero que él cree que es casi como una princesa, Dulcinea del Toloso. Para que le ayuden estas aventuras, Don Quijote nombra a uno de sus trabajadores, a uno de sus ayudantes, como su escudero, Sancho Panza. Y juntos recorren España buscando aventuras. Al final es derrotado por otro caballero y se vuelve a su casa a retirarse, donde empieza a leer otra vez y a encerrarse en su despacho y acaba volviéndose completamente loco. ¿Pero cuáles son las grandes preguntas que el autor se hace y que quiere reflejar a través de estas aventuras que vive Don Quijote de la Mancha? Veámoslas. ¿Qué idea puede hacerse de ella mediante el ejercicio de la libertad? ¿Podemos cambiar el mundo o el mundo nos cambia a nosotros? ¿Qué es lo más cuerdo o qué es lo menos loco? ¿Son posibles los héroes? ¿Cuál es el ideal del amor? La pareja principal, Don Quijote y Dulcinea, nunca llegan a acabar juntos. Algo a lo que siempre estábamos acostumbrados antes de esta novela. ¿Cuál es el ideal político? En esta obra aparece el tema de la utopía en fragmentos. ¿Y cuál es el ideal de la justicia? Bueno, son grandes preguntas de la filosofía de la vida humana, pero a mí realmente me gusta acotar, me gusta resumir todo esto en una frase. Yo creo que lo que Cervantes, con lo que el escritor de Don Quijote nos quiere expresar con todas estas aventuras, es que las cosas no siempre son lo que parecen. Bueno, ¿y cuáles son los logros de Don Quijote de la Mancha? Bueno, este libro es uno de los libros más leídos en toda la historia de la humanidad. Es el segundo. Tan solo va por detrás de la Biblia, que es el primero. Y se ha traducido a más de 140 lenguas distintas. Y a día de hoy se sigue traduciendo a otras lenguas diferentes como el coreano. Además, este libro representa la primera novela moderna. Y es considerado como la mejor obra literaria jamás escrita en un contexto, en una competición que se celebra anualmente y en la que 54 grandes literarios de distintas nacionalidades eligen la mejor obra. Don Quijote ha ganado esta competición. Al ser considerada la primera obra escrita de forma moderna, ha ejercido una influencia inimaginable en muchas otras obras literarias famosas. ¿Pero quién escribió El Quijote? Bueno, el autor es Don Miguel de Cervantes Saavedra, un hombre que nació pobre en 1547 en Alcalá de Henares, en Madrid, y murió también pobre en 1616. Con 24 años, Miguel de Cervantes acude a la Batalla de Lepanto, una batalla donde un ejército cristiano se enfrenta al Imperio Otomano. En esta batalla es herido en su mano derecha y es por eso que, bueno, nunca se curó de esta herida realmente y es por eso que en España se le apoda como el Manco de Lepanto. Cuando Miguel de Cervantes vuelve de esta batalla en un barco, es atacado por corsarios, por piratas, que pensando que es una persona de la nobleza española, lo capturan y lo meten a la cárcel durante varios años. Es por eso que se cree que este autor está tan interesado en el tema de la libertad y que por eso escoge esta temática para su novela de El Don Quijote. Al final es liberado y vuelve a Madrid. Pero en Madrid empieza a trabajar como espía para la corona española, por lo que le vuelven a capturar y a meter en la cárcel. Y es aquí donde finalmente escribe El Don Quijote de la Mancha. Al final vuelve a ser liberado, pero acaba muriendo en 1616. Curiosa fecha porque es el mismo año en el que en Inglaterra muere Shakespeare. Así que dos grandes autores de la literatura universal murieron el mismo año. ¿Pero cómo afectó este libro a otras obras artísticas? Veámoslo. Don Quijote también está muy relacionado con la música. Ha inspirado temas de óperas y de ballet, pero no solo música clásica, también del rock. En España, un grupo muy conocido actualmente que se llama El Mago de Oz, inspiró todo su álbum musical en esta obra literaria. Pero también se ha intentado mostrar la historia que se cuenta en El Don Quijote de la Mancha, en el cine, en películas, tanto para adultos como dibujos para niños. La primera que se hizo fue en 1898 y la última, la más actual, es en 2018. Así que también podéis disfrutar de esta obra en la tele. Bueno, os he dado unas pequeñas pinceladas sobre esta obra. Al final es el libro más famoso que se ha escrito en lengua castellana y por un español. Y es una obra de la que todos los españoles nos sentimos muy orgullosos. Tiene un valor muy grande culturalmente para nuestro país. Espero que algún día os la podáis leer. Y al final creo que es una obra para todos los públicos. Porque incluso desde que tenemos 14 años en España empezamos a leerla en el colegio. Así que nada, espero que la disfrutéis. Bueno, este es el final de nuestro noveno vídeo de conversación española. Espero que hayáis disfrutado a lo largo de todo el año de las temáticas que os he ido proponiendo en estos diferentes vídeos. Todavía haré un vídeo más en verano, pero de momento espero que disfrutéis del verano en vuestras casas de campo, en vuestros jardines y en vuestros numerosos viajes. Nos vemos en las conversaciones de verano. Un beso. ... ... ... ... Gracias por ver el video.